Hoy estoy en Linares y quiero hablar de la ITI, de Linares, de la inversión territorial integrada. Ustedes saben y quiero fundamentalmente ponerlo en valor que este es un tema que venimos trabajando con mucha discreción desde hace muchos meses el Partido Popular de Linares y quien les habla y el alcalde de Linares y quien les habla. Fue en la fiesta de los ángeles custodios cuando termina en la plaza del ayuntamiento, precisamente el día de la policía nacional, cuando tanto el Partido Popular de Linares como el alcalde de Linares se dirigen a mí, le estoy hablando de octubre y ya estamos en abril, para poner en valor lo que representaba la singularidad del desarrollo de una acción europea al objeto concretamente de ayudar a la comarca de Linares, al eje de la nacional cuarta y a la provincia jiendense como es concretamente la ITI. A partir de ahí la primera formación política que a mí me habló de la ITI fue mi partido, el Partido Popular de Linares. Y el primer representante institucional que a mí me habló de la ITI fue el alcalde de Linares. Y yo quiero poner en valor lo que significó que mi partido y el alcalde de Linares se dirigieran a mí fundamentalmente para, al mismo tiempo, que el gobierno de España llevar a cabo el estudio de la ITI. He querido hacer esta introducción para darle a cada uno lo suyo, porque evidentemente en este debate hay mucha gente que no está contando la verdad, que no está diciendo cómo ha sido el desarrollo de los hechos ni la cronología de lo que fue la petición de la ITI. Pero después los hechos demuestran justamente lo contrario. Con mi partido me he reunido en innumerables ocasiones, porque fue mi partido el que planteó la ITI. Con el alcalde de Linares lo he hecho públicamente. Tienen ustedes ahí los testimonios gráficos de cómo acude al Ministerio de Hacienda interesándose por la ITI. Han sido los dos interlocutores, hasta que alguien se mete por medio con la única finalidad de lo que ustedes fácilmente pueden averiguar, visto el desenvolvimiento y el desarrollo de los acontecimientos del Congreso local del Partido Socialista en Linares. Pero eso es una cuestión interna que yo dejo al ámbito interno de cada formación política. El momento en el que nos encontramos de la ITI es que yo vengo a anunciarles que esta semana el Gobierno de España contestará al documento que la Junta de Andalucía envió al Ministerio de Hacienda y Función Pública el pasado día 1 de marzo. Y el Gobierno de España responderá concretamente a ese requerimiento que, como ustedes saben, tiene fundamentalmente por objeto el llevar a cabo el desarrollo de lo que es una estrategia DAFO. Es decir, estamos fundamentalmente analizando las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, documento DAFO, que tiene indudablemente la provincia jiendense en el marco del estudio que se ha realizado por la propia Junta de Andalucía. Es, repito, es la Junta de Andalucía a quien corresponde formular la ITI. Y la Junta de Andalucía ha hecho llegar al Gobierno de España un diagnóstico de situación. Un diagnóstico de situación con ese documento DAFO. A partir de ahí, como ustedes saben, estamos en el ámbito de que, una vez que el documento sea aprobado, habida cuenta de la remisión por parte de la Junta de Andalucía al Gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se constituirá la gobernanza. La gobernanza, que es una terminología europea, lo que establece es una comisión con carácter paritario donde haya una representación de la AGE, de la Administración General del Estado y otra representación de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lo que plantea en su documento es la configuración de una ITI, que como le ocurre a todas, estará en el ámbito del apoyo desde el punto de vista económico y financiero sustentado en tres pilares de fondos europeos. El FEDER, el FEADER y el FSE, el Fondo Social Europeo. Por lo tanto, estamos hablando de un marco financiero vigente 14-20, estamos casi y sin casi en el primer cuatrimestre del año 18 y lo que tiene que haber es una reasignación del conjunto de los fondos europeos concedidos en el marco financiero vigente 14-20, por parte, en este caso, del planteamiento que se haga por la propia Junta de Andalucía. Dado la Junta de Andalucía al Gobierno de España, se recoge, insisto, un diagnóstico de los principales retos al mismo tiempo que las oportunidades, estrategia DAFO, que se aglutinan en el conjunto de la provincia hiennense. Y hay un análisis de diferentes ámbitos económicos, sociales, territoriales, de desempleo, en definitiva, datos que sirven para ilustrar cuál tiene que ser la propia estrategia que se persiga de presente y de futuro. Este documento, para el Gobierno de España, porque corresponde a la Junta de Andalucía formularlo, será el punto de partida en la constitución de la gobernanza que debe establecerse entre ambas administraciones públicas y sustentada en el análisis y en criterios técnicos que, evidentemente, requerirán de algunas matizaciones para poner en valor también la solidez de algunas debilidades existentes en el diagnóstico que se nos envía por parte de la Junta de Andalucía. Pero yo quiero eso dejarlo al ámbito técnico, a criterios exclusivamente técnicos en esa comisión, en esa gobernanza, formada por técnicos de ambos ministerios. Quiero también ponerles en valor que esto depende de la Dirección General de Fondos Europeos, que está adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública y que, por lo tanto, será en concreto esa Dirección General la que lleve a cabo la de Fondos Europeos, el diálogo, el trabajo técnico, la formulación de la gobernanza y el documento que, de manera final, se remita al ámbito de la Unión Europea en permanente contacto con la Junta de Andalucía. Vamos a hacer esto con plena lealtad y lo vamos a hacer de manera coordinada. Yo espero y deseo plena lealtad de la Junta de Andalucía y de manera coordinada los trabajos técnicos con el Gobierno de España. Ese es el ánimo y esa es la voluntad que mueve al Gobierno de España, evidentemente, en el trabajo que queda por delante en la formulación definitiva de la ITI, donde el diagnóstico que acabamos de recibir de la Junta de Andalucía, insisto y reitero, constituye un punto de partida. Y el Gobierno contestará esta semana a la Junta de Andalucía para sentarnos a trabajar con ese documento como punto de partida para definir el presente y el futuro de la ITI a través de la gobernanza que en este momento tenemos que constituir. Y desde esa perspectiva, insisto y reitero, habrá plena disponibilidad, plena lealtad institucional y plena colaboración del Gobierno de España. Lo que le pido a la Junta de Andalucía es reciprocidad, exactamente la misma que le va a dispensar el Gobierno de España. Bueno, vamos a ver. Primero, yo no puedo aventurar inversiones de carácter singular cuando estoy pidiendo un trabajo de carácter técnico entre ambas administraciones públicas. Segundo, la A32, indudablemente, es una inversión que estoy plenamente convencido que muchas provincias querrían. Una inversión de más de 70 millones de euros, donde el nudo central de esas comunicaciones tiene por objeto a este municipio eje de la Nacional Cuarta, como usted comprenderá, estoy plenamente convencido de que muchos querrían. Tercero, Linares tiene inversiones singulares. ¿Qué son los fondos EDUSI? ¿Qué son los fondos EDUSI para Linares? Les recuerdo que los fondos EDUSI, que son iniciativas europeas, en la provincia jenense lo tienen. Linares con 10 millones de euros. Martos con 5 millones de euros. Andújar con 5 millones de euros. Y Úbeda y Baeza tuvieron que presentar un proyecto conjunto porque la normativa impedía adjudicar a municipios de menos de 20.000 habitantes, caso de Baeza, Úbeda si se opera ese volumen poblacional, el poder aglutinar un proyecto, en este caso de ciudades patrimonio de la humanidad, al objeto de que ambas ciudades pudieran estar presentes en esos proyectos de fondos europeos. Y se le dieron 10 millones de euros. 5 para Úbeda y 5 para Baeza. Pero la ciudad que recibe más fondos europeos vía EDUSI, que ustedes saben que es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, el heredero en el ámbito de los fondos europeos del plan Urban es Linares, que en este momento tiene la mayor dotación presupuestaria de fondos europeos con 10 millones de euros. Y el resto de ciudades de la provincia jenense la tienen en 5. Úbeda, Baeza, Martos y Andújar. Por lo tanto, el gobierno de España ha puesto encima de la mesa inversiones singulares para Linares. Sin ir más lejos, esta, la de los fondos EDUSI, con una dotación que ya corresponde al equipo de gobierno dar las explicaciones de cuál es el grado de ejecución. Yo soy ya autonomía local y yo ahí dejo la pista lanzada a mi grupo en el ámbito del ayuntamiento linarense. Lo digo porque aquí cada uno tiene que rendir cuentas del ámbito y del marco competencial en el que se desenvuelve. Entonces, yo quiero poner en valor que el gobierno de España sí tiene actuaciones singulares en Linares y le he mencionado esta. Le he mencionado esta, pero podríamos mencionar la A32 porque imagínese usted que de la A32 no nos hubiésemos encontrado continuidad presupuestaria. Ahora me estarían criticando por aquello de que soy jenense, a mucha honra, mucho orgullo y en esta tierra moriré, de que evidentemente una inversión tan importante que lleva a cabo el desarrollo económico y social de la provincia no se le dé continuidad. Bueno, eso ya lo hicieron los socialistas, que pararon en el año 2010 la A32 y querían una carretera convencional y no querían autovía. Pero eso yo se lo dejo a los socialistas, porque a los socialistas cada vez que hay una noticia buena para Jaén se ponen malos. Pero bueno, ese es su problema, no es el mío. Yo mi obligación es defender a mi tierra, pero quiero poner en valor que aquí hay actuaciones singulares y hay más actuaciones singulares. La subdelegada del gobierno ha explicado una y diez veces las ayudas que se conceden a empresas en el ámbito de los municipios del eje de la nacional cuarta que pueden acudir año tras año a través de lo que representa el plan de reindustrialización y ha dado los datos una y otra vez de lo que significa empresas que se acogen, empleo generado y evidentemente actividad económica desarrollada en el ámbito de los municipios del eje de la nacional cuarta. Linares, Bailén, Andújar, Guarromán y La Carolina, de manera muy singular en el radio de actuación de ese eje de la nacional cuarta. Pero a partir de ahí, miren ustedes, a mí me gustaría poner en valor que nosotros, desde el gobierno de España, en este año, damos el impulso a la A32. Hemos desbloqueado el tramo Grañena-Jaén y estamos en conversaciones con ADIZ para ver el siguiente que es Casas de Torrubia-Linares. Lo digo también como inversión singular, que ADIZ está viendo cómo llevamos a cabo concretamente lo que significan las negociaciones en el tramo de la línea de velocidad alta. Yo vengo aquí a dar la cara por estos presupuestos. Por cierto, en los que creo y en los que vienen partidas presupuestarias con nombre y apellidos. ¿Puede decir lo mismo la Junta de Andalucía? Porque los presupuestos de la Junta de Andalucía no se presentan provincializados, no vienen partidas presupuestarias con nombre y apellido y estoy hablando de la administración pública que tiene el 99% de las competencias sobre esta tierra, sobre esta provincia. Por lo tanto, que cuando se exija, se exija a cada uno lo que le corresponde en función de su nivel competencial. Lo que le puedo decir es que la formulación de la ADIZ la hace la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es a la Junta de Andalucía a quien hay que pedirle la responsabilidad de por qué formula un Haiti de una u otra naturaleza. Es la Junta de Andalucía la que tiene esa responsabilidad. Y probablemente, permítame que la reflexión que usted me hace, yo fundamentalmente la deje al criterio técnico donde además ya le anticipo. Por parte del Gobierno de España y de eso me voy a encargar yo personalmente, van a tener información puntual del desarrollo de la ADIZ. Puntual. Puntual. Para que nadie esté diciendo cosas que no debe, haciendo interpretaciones maliciosas con un interés partidista o político porque estamos a un año de lo que estamos, municipales y europeas, y ni le cuento en Andalucía con las autonómicas que serán antes de las municipales y de las europeas del 9 de junio del año que viene. Y por lo tanto, yo desde luego me comprometo con ustedes a darles información puntual del desarrollo que va a llevar a cabo esta Haiti. Para que nadie venga a contar mentiras. Para que nadie venga a contar mentiras. ¿Puedo hacer un poquito más el procedimiento? Sí, sí. Sí, lógico. Yo también me la estoy estudiando como usted. ¿Y cuándo se sabrá si va a llegar algún tipo de inversión a la provincia? ¿De acuerdo a lo que se pide en ese diagnóstico? Siempre maneje usted, para no equivocarse, que estamos en una reasignación de fondos europeos. Manéjelo. Con marcos financieros vigentes. Y eso significa que el FEDER, el FEADER y el FSE, es decir, los fondos europeos de desarrollo rural, los vinculados específicamente porque quedan gestionados por Andalucía a través del FEADER y el Fondo Social Europeo, tienen una dotación presupuestaria del 14 al 20. Como quiera que la constitución de la gobernanza de la ITI y la formulación por parte de la Junta en el ámbito de esta ITI se produce ahora, abril del 18, nos pilla con un marco financiero comunitario que está siendo objeto de ejecución y al que queda apenas poco más de año y medio para su finalización. Por lo tanto, tiene que haber una reasignación de los fondos de la Unión Europea, en las tres variables o fondos que le he mencionado, donde tiene que haber un planteamiento por parte de la Junta y por parte del Gobierno de España, en el marco de esa reasignación de los fondos de la Unión Europea para establecer el contenido económico de la ITI. ¿Qué va a significar? Vamos a dejarlo primero al análisis y al criterio técnico y cuando se tengan claramente delimitadas y analizadas las potencialidades, así como las debilidades que tiene la provincia jendense, fijarán ambas administraciones de mutuo acuerdo, concretamente ese nuevo marco de reasignación de fondos comunitarios. ¿Esa es una buena pregunta para el alcalde de Linares? Claro, porque lo que usted me pregunta de mi partido se produce exactamente en el PSOE. Entonces es muy buena pregunta porque el PSOE provincial también desautoriza al alcalde de Linares. Exactamente con el mismo argumento con el que usted me acaba de preguntar. Exactamente. El alcalde de Linares defiende una ITI singular para su municipio, pero el PSOE que gobierna la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la defiende para la provincia. ¿Qué tiene que decir Susana y el alcalde de Linares? Es que tiene que decir la presidenta de la Junta de Andalucía y el alcalde de Linares. Yo me dedico a trabajar por mi tierra. A mí se me ha hecho una formulación. Se me ha hecho una formulación. Y coste que yo sé lo que pasó en una reunión en la delegación del gobierno de España en Andalucía, en la plaza de España en Sevilla, donde el delegado del gobierno ya mandó un comunicado suficientemente clarito para dejar constancia de cómo un alto, altísimo representante del gobierno andaluz dijo una cosa en esa reunión, donde estábamos tres personas, esa persona, el delegado del gobierno don Antonio Sán y el que les habla, y cómo la Junta giró en menos de 24 horas. Pero eso, que lo explique quien lo tenga que explicar. A partir de aquí, la Junta de Andalucía es quien ha propuesto una IT provincial y recogiendo el guanto de su pregunta y de su reflexión en términos deportivos, esa es muy buena pregunta para Susana Díaz y para Juan Fernández. Susana Díaz